Tú has dado un número Toshiro, ¿vale? Lo ha dado todo el mundo, ¿qué es G? ¿Cuánto vale G? ¿La aceleración de la gravedad? ¿La ha aprendido? Bien, ¿no? Más o menos, 9,8. Bueno, pues eso sale de aquí. Tú sabes que la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Sí. Bueno, pues si quitan la masa de aquí, te queda eso. Pues esto, la aceleración esta es la aceleración de la gravedad, que es G minúscula, teniendo en cuenta que M es la masa de la Tierra y R es el radio de la Tierra. Entonces, el A es la aceleración en general y para la Tierra, la G de la Tierra es esto, suponiendo que M es la masa de la Tierra y R es radio de la Tierra. Vale. Entonces, voy a calcular la G. ¿Qué sería? G mayúscula. Es lo que te piden en el ejercicio. Pero, ¿y eso qué es? ¿Ese número qué es? ¿El qué? El 6,66. Ya. ¿Pero eso qué es? La constante gravitatoria. ¿Eso qué es? Este número. ¿Pero qué es la constante gravitatoria? Este número. Es que viene aquí en las fórmulas. ¿Qué es? ¿Qué vale? Pero, a ver, yo sé que la M es la masa, o sea, lo que pesa. La distancia, pero G es la constante de la vida. Es que viene ahí en las fórmulas y se ve en este número, ¿y ya? ¿Para qué salga? Pero que no sé qué es. ¿Qué es una constante del universo? Vale. ¿Qué? ¿Tú quieres entender qué es? ¿Por qué es una constante del universo? Eso vale la fórmula y te da. Ya si quieres saber quién la creó y por qué, tienes que preguntarle a Dios. Hay que creer un universo. No hay razón. La masa de la Tierra, que la tengo aquí. 10 menos 7. ¿Por qué? El universo es... Y el radio de la Tierra, que lo tenéis que dar. ¿Pero qué me pide? ¿Qué estoy calculando? La G, la G. Calcula la gravedad de la Tierra. Calcula la gravedad de la Tierra en su superficie. ¿Y yo cómo llego a eso? ¿A qué tengo que hacer esa fórmula? Porque yo te digo que esto es la gravedad de la Tierra. Con la operación de realidad, te lo he dicho, te calcula así. ¿Que la operación de la Tierra? Pone esto. Y te va a dar... Tienes que haber ordenado para la Tierra. Pero si yo primero te pide puertas, te pide puertas y eso. Sí, ¿verdad? ¿Esto? ¿Es un plato que hace? Claro. A ver si te da, que si no te da. Te lo he dicho. 60 menos 1. ¿No te va a hacer cuenta también? Que me da otra cosa. Y ya que no haga lo de 1 menos alfa. Que te he dicho, 1 menos alfa es 1. Y ya no te sale 1% de la Tierra. Es que no es menos 4, es menos 5, me parece. ¿Dónde es menos 5? O sea, en vez de menos 5 ahí en este programa es elevado a menos 4. Sí. ¿Dónde pone eso? Pues ahí. Claro, pues a mí me sale. ¿Qué? Que no sale menos 4 en ningún lado, ¿ya? ¿De aquí ni uno? Mira, a mí me sale el resultado este. ¿Y a mí por qué no? O porque lo que sea, pero... Si uno menos alfa, uno menos alfa lo ponga 1. Mira, 2, ¿verdad? 2 menos 4. Pero lo podés aproximar. ¿También? Pero lo podías haber dicho antes, que no lo haría. Bueno, pero 2 está salido. Tiene que salir. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? Ahora, calcula la aceleración de la gravedad. Sí, le he practicado la gravedad. Sí. A 400 kilómetros de la superficie. Si tú te vas para arriba, ¿qué te trae la Tierra? Con más fuerza, con menos fuerza. Con menos. Con menos. Cuanto más lejos te se supone que la aceleración de la gravedad va a ser más pequeña, se supone. O tú haces lo mismo. ¿Pero es que yo no me he llegado el tipo de lo que está más su propio? ¿Qué tal, no me he llegado el tipo de lo que está más su propio? Sí. No me he llegado el tipo de lo que está más su propio, no me he llegado el tipo de lo que está más su propio. Lo que está aquí arriba, 400 kilómetros. Te pones ahí. Lo que sería la distancia más los 800 kilómetros. Claro. ¿Y cómo sabéis que la distancia es esa? Porque te lo dan, en realidad en la Tierra te lo dan, porque te lo dan y siempre te lo hagan. Oso coma siete, oso coma siete, más pequeños. Si te vas muy para arriba, muy para arriba, llega un momento en que la Tierra nos la trae y ya te has liberado de la generación de la gravedad terrestre. Cuidado, hay un punto en el que te vas. ¡Migal!